Música 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 Hola Kripa Pies, soy Mujer Pilar y esto es... Probando... ¿Esto que sería? ¿Plasos de Chicholandia? Ehm... Sí Algo parecido Bien! 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 Bueno, son como... Delicias de hielo Dulces de hielo Dulces de hielo, va Vale, tenemos el corazón ¿El corazón? Alta calidad sabor cereza Pero no sabemos de dónde No sabemos de dónde Golosinos y envasados San Antonio Uh! Vale, vamos a ver Voy a ver si puedo quitar un poco Ahí vamos, el corazón Alta calidad sabor cereza Después tenemos El trío de zamba El trío de zamba Vamos a ver Vamos a ver el trío de zamba El trío Bueno, el trío Es que lo que hay que enseñar es el trío Y este... La granizada de zamba Sabor... No lo sabemos Lo sabremos cuando lo probemos ¿Qué te parece? ¿Azul? ¿Este es el azul? Azul... El azul de zamba El rojo... El rojo... El rojo de zamba también Rojo... Puxia... Rosa... Rojo... Y el que parece coca cola... Granizada de zamba Granizada de zamba Coca cola... Vale, hay que... ¿Quieres empezar por algunos que sí hago? Yo quería decir que realmente el trío de zamba no sé exactamente los tres colores Sí que es verdad que está el azul... Y el rojo... Es verdad que está el rojo... Pero... No es el cola, es el verde... Así es que... ¿Qué? ¿Por dónde empezamos? Va... Por el corazón... Por todo el corazón... Por el corazón... Todo el corazón... Como... Como... Como Teddy... Uy... 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 Vamos corazón... Supuestamente esto habría que quitarlo, ¿no? Del envase... Vamos a intentarlo... Aunque nos vamos a pringar... Menos mal que he traído celvilleta... Nora, mira... Traído celvilleta... Vale... Así... Se vas a pringar... Me voy a pringar... El corazón... Vale... Supuestamente de cereza... Pasas al service, ¿no? Claro... Toma... Ah... Ya lo muerdes y todo... Si me queda la lengua... No... No... No va a ser el rojo... Pues bueno... Oye... ¿Y qué te ha costado? Mmm... ¿Quieres que le diga lo que me ha costado? Mmm... Está bueno, ¿no? Está bueno... Está bueno... Mmm... A 60 céntimos... En Chuchelandia... Eh... ¿No has dicho en el título de Chuchelandia? ¿O sí que lo has dicho? ¿Ah sí que lo has dicho? ¿Sí? No... Es de Chuchelandia... ¡Bien! ¡Bien! 60 céntimos... Cuesta el corazón... No está mal... No está mal, ¿no? Lo dejas hacer repruebo... Reprueba, reprueba... Mmm... A ver... ¿Qué probamos primero? ¿El trío? ¿Cara trago? El trío... Va... Los cuanquitos... Va... Los cuanquitos... Es que estarán menos desechos... Vale... Pues el trío... ¿Tienes una tijera, Flora? Sí... Muy convenientemente estar aquí... Marcado... Claro... Jeje... Vale... Oh... 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 Y salen individuales, eh... Sí... Oh... Ya va... Mira como va a caer... Corre... Va cayendo el asunto, eh... Hombre, porque se acaba el de fresa ese... O el de cereza... O el de algo... Bueno... Nooo... Que te cae... Va saliendo, eh... Cuidado... Cuidado... ¿Cómo va saliendo? Lo vas a tirar... Pero ahora no sabes qué es cada cosa... No... Ah... Pues qué bien... Ahí está probando... El asunto está... Está curioso... Probad los tres... Es que está más bueno los tres juntos, ¿no? Los tres juntos... Por eso van los tres... Voy probando... Es que está muy dulce... Está buenísimo... Eh... Vale... A ver... Vale... Puedo decir cosas... Por cada 100 gramos tiene... No... Sí... Por cada 100 mililitros tiene 24 kilocalorías... Y de azúcares es 6,2... Oh... Parece que ponga 6,2... 6,2... A mí me parece que hay pocos... Y es 70 mililitros... Que hay pocos... Me refiero a que hay pocos gritos... Que hay más azúcar que el que ponen... Sí... ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? Prueba los tres juntos... Prueba los tres juntos... ¡Pruéba los tres juntos, Lore! No, no, antes... ¿Y qué tal? ¿Qué tal? La verdad es que yo me llevo a lo bueno... Te he dejado el de hielo para ti... No sabría qué decirte, eh... No sabría qué decirte... ¿De qué decirte? ¿De qué? ¿De qué sabor son? Ah, vale... Yo tampoco sabría... Hombre, fresa... A lo mejor... Grima... Y tropical... Diría yo... Estoy olvidando lo que queda ahí del... Vale... La granizada rosa de Zamba... Tiene por cada 100 mililitros... 24 kilocalorías... Y también 6,2... Ah, pues es igual que eso... Esto está buenísimo, eh... Oye... Si lo puedo abrir... 95 mililitros... Este... Si lo puedo abrir... Ah, vale... Ya está... Este está muy bueno... Tendría que haber traído el... Espera, a ver... ¿El qué? Lo dejo aquí de momento en el vaso... Ah... No sé si será igual... Creo que sí... Que un poco raro... Igual con... Con un cucharita o algo así... Porque es el comenzado... Y no así... Sí, claro... Como un poco... Río flash... Te lo tienes que ir... Te lo pones así... Y te... Esto también está muy bueno, ¿no? Sí... Están buenos, la verdad... Vale... Lo mismo... 24 kilocalorías... Y 6,2 gramos de azúcar... ¿Cómo será el top? ¿Cómo será el top, señores? El azul que también está ahí... ¿Azul? O sea... ¿Podemos confirmar que ese rosa es el rosa del flash? Yo diría que sí... Pues... Pues... Yo diría... Ahora que sea o no... Jolín... ¿Soy retrasado o...? No puedo salirla... Casi puedo decirte que no, ¿eh? ¿No? Si es igual... Eh... Pues bueno, y verás... Tiene un sabor más penetrante... Porque estará más concentrado... Sí... Ese está más concentrado... El del perola está más concentrado... Sí ... Pero más concentrado el del perola o no? No... Igual... 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 ут horas las absorbido ya y es menos... Claro... ¿Ves cómo no va? No va... ¿pues podemos ir tirando del de cola? Pues no lo sé, porque están igual... Están igual... Sí... Y no se levanta la pestañita... ¡Mira... La está que cuando yo las probé! Sí que se levantaba perfectamente... Ahora... Ah sí? ¡Mira qué suerte tienes! Mira que suerte tiene la Karen, voy a ver si puedo hacer, mira aquí ya tengo líquido ahí para, bien, y el azul será igual que ese azul, bueno lo que pasa es que aquí lo sabes apreciar un poco más, es que aquí te viene directamente, yo creo que el perolo está así adredo por eso, da una servilleta que me hielo la mano, socorro, te hielas la mano eh, pues no se que decirte si me gusta más el de cereza eh, desde luego si tengo que elegir entre los vasitos o los flashes elijo los vasitos, así es, si, me parecen mejores, y después entre los vasitos y la piruleta, la piruleta está más buena, me gusta más ese sabor, aunque queda un poquito más ácido, si queda más ácido, si, porque es cereza, vale va, vamos a acabar de decir los precios, son los cari precios, son los cari precios, vale, de hecho Celadia, la piruleta hemos dicho que es 60 céntimos, el flash 30 céntimos, si, y cada una de las carrinas a 40 céntimos, pero son baratas, si, están bien de precios, sobre todo para ser de kioscos, están muy bien, entonces cual es tu top, vale, mi top, tengo que decir que me han gustado más, un momento, vale, yo tengo que decir que me que he probado, si, 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 me ha gustado más eh, si, 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 no, yo no, no, a mi en especial, todo piruleta, y gritos, a tope, pero tu estás valorando comerte los tres juntos, claro, que no es lo mismo, los otros no tienen los sesos juntos, a ver, mi primero he puesto, el trío, el trío, el trío, el trío, el trío de los el trío, el trío, el trío, el trío, el trío, el trío, 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 vale, segundo puesto, el de, se supone que es cereza o fresa, no, eso no sabemos que es, bueno, cereza no es porque la piruleta era cereza, bueno, no lo sabemos, sabe cereza, el de la piruleta, el de la piruleta, la piruleta es cereza, pero eso tu no sabes que es, no pone, claro, ya lo sé, fresa, cereza, o, segundo puesto, segundo puesto, segundo puesto, el rojo, tercer puesto, creo que me quedo con el, este se supone que sería el tropical, no, digo yo, se dice por decir, pero, claro, vale, este si que sabemos que es cola, no, cuarto puesto, y quinto puesto, los pruebo todos, todos, los pruebo todos, sabes que pasa, que el de cereza es un poco más ácido, y los otros son un poco más dulces, entonces, cuando has probado los dulces, el otro como que cae un poco en picado, es bueno que como te compras la, 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 el corazón, pues lo, 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 lo disfrutas bien, no, pero después de probar esto, pues como que, es lo que es el dulzor, que lo, que lo encubre más, claro, pero si le, está muy bueno, si lo pruebas la primera, eh, también, eh, claro, por eso lo hemos probado primero, claro, de todas maneras, para mí muy buenos todos, eh, muy buenos todos, pero ahí es tanto que he dejado, oa, quieres que haga spoiler, no, eh, vale, spoiler de chuchelas, para variar, no, para variar, no, he dicho también, ah, vale, me creí que decías para variar, y he dicho, para variar, jajaja, vale, tonto, vale, los mentos, vamos a hacer un especial de mentos, o por lo menos lo vamos a intentar, tenemos los mentos estos, que creo que son de plátano, ah, plátano y fresa, no sé, creo, por lo menos fresa seguro, sí, fresa y banana, fresa y banana pone, después, los mentos, 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 de toda la vida, de menta, mentos, mentos, mentos de menta, ¿dónde pone que es de menta?, pone mint, ¿no?, ah, sí, mint, perdón, mint, vale, y, a ver, aquí es que hay varios sabores, y los mentos de varios sabores, que aquí hay fresa, naranja, limón, frizz pone, bueno, frizz, vale, y, y lo que vamos a intentar es, como muchos vídeos ya se ha visto, después pone mentos con Coca-Cola, a ver qué pasa, a veremos quién en pastre, especial chuchelandia, bueno, pues ya lo tendríamos, ¿no?, ya lo tenemos, bueno, probador, si os ha gustado el vídeo, dale me gusta, si no os ha gustado el vídeo, si no os ha gustado el vídeo, suscribiros, compartir el vídeo, por todas las redes sociales, seguirnos a nosotros, hasta las redes sociales, activar la campanita para que no nos pasen ningún vídeo, y hasta luego chuchelandieros, hasta luego chuchelandieros, oye, me gusta mucho el trío, ah, pues sí, me queda muy mal lo que acabas de decir, pero vale, vale, queda fatal, hasta luego, Chau, 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 chau.